¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Vee Vamos a darle cañita, que hace tiempo que no la traía, la verdad Y como le han cambiado un poquito La Trinity, ya sabéis que yo a Vee casi siempre La juego con Trinity, simplemente Por el hecho de que, bueno, creo que es el Mejor ítem para ella En su versión de daño, ¿no? Así que vamos a Jugar una Vee Destroyer y vamos a Jugar la Trinity, a ver que os parece La nueva Trinity para Vee Yo creo que es mejor, ¿vale? Hay mucha gente que decía Que era peor, otra gente que Era mejor, realmente Siendo objetivos Y sabiendo muy bien cómo es este personaje, que ya sabéis Que lo juego muchísimo, aunque últimamente no lo he Tocado mucho, porque la verdad es que en este En este meta ya sabéis que no está tan bien como Antes, ¿no? Pero siento Deciros para los que Decís que esta Trinity Es peor para Vee, que estáis equivocados Esta Trinity es mejor para ella Bastante mejor, no sé si recordáis Que Que, bueno, que una Vee Le va muchísimo mejor Muchísimo mejor siempre El CDR que el crítico Pero vamos, eso lo sabemos todos Entonces, evidentemente Esa Vee Destroyer de daño Con 40% a CDR que siempre os he mostrado Es increíblemente buena Pues ahora es mucho más viable Y fácil hacértela Estamos hablando de que la nueva Trinity Te da lo más grande de CDR ¿Vale? 20% Y te quita el crítico Y ya está Porque la velocidad de ataque realmente Sigue ahí, ya lo sabéis Entonces, bueno Creo que es muchísimo mejor Así que podemos estar contentos Los que nos guste Vee como a mí Porque es mejor Simplemente es Es un ítem mejor para ella Además tenemos Tenemos la suerte Que vale un pelín más barata Así que Bueno, han muerto los dos Entonces, bueno Cojonudo O sea, en realidad Es todo bueno para Vee Con este cambio De la Trinity Y nada, chicos Vamos a jugarla Destroyer Como os he dicho, ¿no? Vamos a darle Cañita a una Vee Que haga muchísimo daño Vamos a escondernos Porque Tiene una Nidalee Y no me fío Nada De las Nidalees ¿Vale? No me gusta No me gusta quedarme A uno de vida Con una Nidalee Porque una lanza Una mierda Con un sitio que tenga Ya guardeado Pum Te mete una hostia Y a correr Vamos a coger el azul Y vamos a jugar con Guerrero Evidentemente Vamos a jugar una Vee Destroyer Con lo cual Guerrero Y luego Trinity Bueno, vamos a ver La Trinity que no está Ni en los recomendados Error Crash error Es una Trinity Que vale más barata que antes Y ahora tiene un 20% De reducción de enfriamiento Gente O sea, vamos a ver Es que es mejor Punto Se acabó ¿Vale? Es así de simple Es mucho mejor No antepongáis nunca Con una Vee El crítico Al CDR Pero nunca en la puta vida O sea, es así De sencillo Es demasiado bueno El CDR para Vee Y creo que es mejor item Vamos a ver que tal está Yo ya he estado jugando con ella Para ver que tal Y la verdad es que Me ha gustado muchísimo Esta Trinity De hecho Cuando leí las notas En lo primero que pensé Porque esto ya Estamos en el parche 100 O sea, estamos en el parche 100 Estamos en el parche 6.12 Que lo han metido hoy Pero esto ya viene De otro parche Y nada más leerlo Ya dije Madre mía Vi Hija mía A tope Vladimir Lord Estás de puta coña Estás de puta coña Qué suerte ha tenido Pensaba que la mataba Gente Por eso me he arriesgado A darle una hostia Él se muere Dale un básico Qué mala suerte he tenido Me ha llevado asistencia Bueno Él tenía mala suerte Pensaba que realmente Pensaba que la mataba Gente Y de todas maneras Lo he hecho mal Porque tenía que haberle dado El siguiente golpe Hostia, me he confundido Tenía que haberle dado El siguiente golpe ¿Sabéis lo que os quiero decir? Cuando la he cargado con la Q Tenía que haberle dado El siguiente golpe rápido Muy rápido Y ahí lo he jugado yo mal Ha sido simplemente Que me he echado para atrás En el momento Que no tenía que hacerlo Y luego ya Me he dado cuenta de mi error He querido flashear La ley Y la he cargado Sinceramente Habrá que ir a top Que este tío estaba pidiendo ayuda Pero bueno Nos hemos llevado por lo menos Un puto Una puta esta, tío Asistencia Aunque sea ¿Sabes? Joder, macho Qué cagada Porque realmente Esa Vayne Podía haber muerto Si no hubiese fallado El básico Porque le hemos dado Con la Q Básico E Es lo único Que tenía que haber hecho Y me había apartado de ella Como un subnormal Ah, qué cagada, tío Es nivel 6 Y el otro 4 Joder Es como que Se ha quedado uno, eh Literal Tampoco es que El truble Le haya reventado Buena Venga Vamos Bien, bien, bien Otra asistencia Gente, no está mal Vamos A ver si nos recuperamos Un poquito Después de ese kill Un par de asistencias Aquí, no está mal Hay que pillar al guerrero Pronto Y una vez que pillamos Al guerrero Nos hacemos la truble Y a reventar cabezas Como siempre Ya sabéis que La vida estrolla No falla Vamos a ver Pillamos Botitas y martillo Vámonos Hombre Sabiendo que no tiene Summoners el de top Aunque los va a tener pronto Creo que podríamos Intentar Gankearle Mucho más Es que está jugando Con mucha ventaja Al de top Está contra un truble Y Y lleva el gnite Pero bueno Y le está sacando Dos niveles Aún así El truble Lleva buen CS Coño ¿Y esto? ¿Quién lo ha cogido? La nida La enemiga Bueno Venga Somos seis Vamos a darle la vuelta Voy a esperar A daño Vamos Buena Vale Me ha pillado ahí bien Tenían aquí un ping Y nos han visto Vámonos Vamos a ponerse Con Annie Annie tiene todavía el stun Lo que no entiendo Es por qué Annie No la ha reventado Al Ceres Lo podía haber hecho Le he tirado todo el combo Para interrumpirle Básicamente Porque si no Porque si no Iba a ir a por Annie O sea Iba a matar a Annie Creo que esta tía Cogió mi red A flashear Ojo eh Lo mato Un puto escándalo esto ¿No? Le daño El Vladimir Uy que me da Con la mierda Me voy a ir Porque Nidalee Está viniendo Viene Nidalee Si me quito el red Bueno Nos hemos ido Trullo y yo Los dos Tiene mucha ventaja Ese Simplemente por el hecho De tener Un personaje como ese Y Ignite Pues evidentemente Es un personaje Que está jugando Con mucha ventaja ¿Sabéis lo que os quiero decir? A la hora de gankearle Y todo Estáis viendo la hostia Que me mete a mí Me mete una hostia Y siempre me mete el Ignite Me ha dejado dos veces A uno de vida Y eso que me tiran las pociones Cuando llega él Pero es que Es complicado Vladimir está fuerte Pero bueno No está mal Venga vamos 4-4 A ver si he pillado Alguna kill Tío Porque la asistencia La vida destroyer No vive ¿Me entiendes? Y de momento Llevamos 4 kills O sea 4 kills Lleva nuestro equipo Nosotros hemos estado En 3 No está mal No está mal Pero Me gustaría Llevarme alguna kill Y esas cosas Supongo que la Nis Y la base Voy a dar al minion Para que le dé la onda expansiva Porque sé que a ella No le voy a dar Está bien Hemos convertido ahí Un gun en un counter gun Y ha sido 2 para 2 Así que Y me he llevado yo un kill Así que puedo decir Que es worth it Yo creo que sí Parece que la Nis Ahí se está hinchando Ojito con ella Puto mal zajar Es que ahora es complicado De gankearte Con el shield De la mierda Se lo tiene que quitar Ah Ni de una hostia O algo A ver Pensaba que le iba a dar Vamos Pensaba que le iba a dar Una Q Si le he dado una Q Pues llego Pero se ha echado El otro rápido Para atrás Bueno A ver Cankeamos al Vladimir ¿O qué hacemos? Con él Le dejamos ahí Que siga Aquí hay que pillar Un solo beneficio Pero el tirón No sé si hacerlo Antes que la Trinity Porque realmente Con el equipo que tiene Se va a armar Una buena Como pega Tío Como pega Tío Como pega De verdad Que escándalo Como pega Tío El Vladimir De los huevos No tenía ulti Si no ahí caen Hostia que si caen Al Nidalee Digo Al Vladimir Le pongo hasta arriba Bueno vamos a ver Gente Aquí tengo una cosa clara No voy a pillar botas Es que si no va a ser Un puto lío Voy a llevarme dos espadas Porque las voy a convertir En sobremaleficios Y en la Trinity Pero me voy a llevar Trinity O sea me voy a llevar Mercury Bots Aquí Sí porque es que Normalmente voy a ir A botas de velocidad 3 Que me gustan mucho ahora Pero Creo que voy a pillar Mercury Bots Sí o sí tío Contra la puta Nidalee De los cojones El Malza Y el Vladimir Nos van a venir mejor Yo creo Tiene un equipo Con muchísimo daño mágico Tenemos que evitarlo A ver Annie Que quiere cazar A buena Annie Vamos a hacer el dragón Tenemos ventaja En todas las líneas Y el yungle El suyo está muerto No tengo smite Estamos haciéndolo Porque tenemos ventaja En las líneas Y podemos hacerlo Con la puta minga Pero si no tenéis smite Nunca lo hagáis Sí A no ser que tengáis Esa ventaja Que yo tenía Vamos bien chicos Vamos bastante bien Me gustaría tener Alguna kill más La vamos a conseguir pronto Seguro A Vladimir Ese me lo tengo que Merendar como sea Así que voy a ir A por él pronto Voy a seguir farmeando De todas maneras Porque es importante Ahora que tengo Mucho sustain Y no pierdo vida En la jungla Si puedo hacer Todos los campamentos Del Ciri Me los voy a hacer Y luego vamos A coger la Trinity pronto La Trinity es un win Enorme Con este personaje Entonces bueno Lo que quiero decir Es que el power spike Es muy alto Que le metemos a B Con ella Y evidentemente Hay que aprovecharlo Así que Si puedo farmear a tope Y pillarla Mejor que mejor Se mata Vale Vamos a ver Os lo he dicho De pronto iba a tener Una kill Del Vladimir Pues aquí está Que horror de personaje Para matarle La que hay que liar Pronto Pronto voy a tener Las orno maleficios Pronto no Ya De hecho me voy a ir Primero por Sobre maleficios Y Hombre A ver Es que la Trinity Le mete un power spike De la polla Yo en una partida normal Iría por eso Pero realmente Esto no es una partida normal Gente Creo que es buena idea Que vayamos Rápidamente A por el tema De las botas Y las cositas estas De todas maneras Aquí no tengo Me va a salir Más rentable Yo creo A ver Un momento Pillar esto Y las botas Y luego el sobre maleficios ¿Vale? Porque voy a poder Pillar dos cosas Si no solo puedo pillar una Eso El sobre maleficios Hay que hacerlo Pero bueno Mientras Vamos tirando con las botas Es que fijaros Vosotros fijaros bien En el equipo Daño mágico Daño mágico Daño mágico Y los tres a lo bruto O sea no es un support De daño mágico Ni nada por el estilo O poder ser tres Sino que tiene mucho daño mágico Mucho boost Hay que evitarlo Vi es blandita En ese sentido ¿Vale? Vi hace mucho tiempo Que fue muy nerfeada Para ser tanque Y Tienes que hacer Muchos ítems De daño mágico O sea De resistencia mágica Y de penetración O sea De armadura Para poder ser Realmente tanque No es como otros personajes Que son tanques Por naturaleza Un Gragas Una Sejuani Entonces bueno Es blandita Por así decirlo La he siempre hacia atrás ¿Vale? Para que no sepan Que estoy ahí Madre mía Pobrecillo Voy tirando la Q Que voy antes Vale Tira la E Tira Lo siento Trusle tío Sé que tengo que ayudarte más Colega Pero Tengo trabajo No te pienses Que estoy aquí de free Tenemos trabajito Bastante Tenemos Paso de maleficio Pues ya Y luego el Vladimir Es malísimo Simplemente que es O sea Para ser un Vladimir Lord Como se llama Y todo su puta madre El tío es malísimo No sé si os habéis dado cuenta Pero no tira al Zonia nunca Y lo ha tenido dos veces Cuando yo he ido a gankearlo Lo tenía Esta no sé Porque igual la ha tirado Peleando con Drule Pero la otra sí lo tenía Y Estaba diveando Y todo el rollo Y no sé qué Y nunca Nunca lo tira O sea que el tío Lo que pasa es que el personaje Ahora mismo está muy fuerte Pero muy muy fuerte Y con esta maestría Como se está jugando Que es lo más gracioso La verdad es que Bueno Es lo que hay Lo que pasa es que a mí me gusta más Jugarlo con Fantasmal Y Y Flash Está Que te cagas Con Fantasmal y Flash Lo que pasa es que si lo juegas Sin Fantasmal Pues digamos que puedes Ah quieren que haga el mid Digamos que puedes Apañarte con esta maestría Que al fin y al cabo Te hace de Fantasmal Si os dais cuenta Para lo que se pone esto Es para correr más Cuando pega Cuidado Vale Con el sobre maleficio Ya no creo que me puedan Burstear y matar Y de puta coña Voy para arriba Voy para arriba Vladimir Vladimir La que te va a caer A ver si tira la No sé si meterle ulti Mejor que nos vayamos amigo Lo siento No esperaba que Me piro No esperaba que el trun Le divease La verdad A un Vladimir Yo no le diveo casi nunca Pero bueno A no ser que tenga seguro Que le voy a matar A mí eso de divear Un Vladimir No me inspira mucha confianza Joder Joder Como se cura Como se cura Mierda Mierda Eso nos va a joder Y encima es de los que insulta Lleva un personaje Que es prácticamente inmortal Porque está fuertísimo Y el tío insulta Encima Vaya gente Que juega este juego Es increíble Es lo normal Hijo de puta Que no te matemos Pero bueno Ahora responderá el otro De Tu Nidalee Me está gankeando Sin parar Y así se cruzarán En un En un No parar De insultarse el uno al otro Y así se pegan todo el día Como gente madura que son Venga vamos Al Kraymy Arriver Vaya dos Venga vamos al lío Vamos a pillar esa Trinity Que tantas ganas tengo Que evidentemente Lo suyo es pillarla El minuto 15 15 al 18 Más o menos Vale Pero evidentemente Hemos tenido que modificar Un poquito esto Porque bueno Tenía un equipo Que era mejor Que lo modificásemos Vale Por nuestro bien Básicamente Que bueno Que bueno tú Que lo voy a pillar Morgana No me doy cuenta Estaba Annie y Morgana Estaba más atento De pillar al Therese este Que otra cosa Porque la Bain Si la pillo O sea El tumble Da igual que lo haga Pero si hacen invisible Me jode el ulti ¿Sabes? De hecho tienen muchos personajes Que me joden el ulti a mi Tiene a Malzahar Con su pasiva Tiene a Vladimir Con su charco Y a Bain Con su invisible Es así Porque si me hace El empalar Me da igual Soy inmune a ello Mientras tiro ulti Pero el otro no La verdad es que No es un equipo Muy favorable para mi Pero Es lo que hay No puedo elegir Los rivales Si pudiese elegir Los rivales Eligiría No se A 5 Leblancs Por ejemplo Para partidas La puta cara No A 5 Leblancs Sería demasiado asqueroso Incluso para mi Venga vamos Hay que tener cuidado Con Bain Porque aunque va A 1-3 Lleva un farm Aceptable Y va a llegar Un momento En el que va a empezar A pegar Si o si Tenemos Trinity Fijaros el CDR Como lo tenemos Tenemos ahora mismo Un 30% De CDR Solamente con 2 ítems Cuando antes Con esta build Tenías Un 10 Por eso digo Que es muy buena Esta build Ahora con O sea es mejor Punto Venga se le he dado Vente a tomar Por culo Le he dado Tío Cogelo cabrón Que lo coja Morgana Puedo entrar Salir con flash ¡Adiós! Hasta luego La ha pillado sin escudo Y lo ha reventado Uy Se le llega a dar Siento amigo Te hemos abandonado Ahí ¿No le ha dado eso? Gente Para atrás No creo que sea No creo que sea tan tonta De venir Pero igual es Un normal Profunda Y le vamos a tirar Ahí un flash Bueno Vamos a ver ¿Qué nos hacemos? Vamos a hacernos algo de armadura Que ya se está notando Que me pegan unas hostias cuadras Vámonos Tu equipo Ha destruido una torreta Dámelo Papi Ese cinturón de vida Sí hombre Después de esto Hay que hacerse tanque El 10% Que nos queda Lo tenemos que buscar En En ítem Defensivo ¿Vale? Entonces O rostro espiritual O solari Rostro espiritual Realmente con B Ya sabéis que no os vais a curar Pero de todas maneras Si tenéis un equipo Que Que tiene bastante daño mágico No importa que lo pilléis Porque el CDR es bueno Y quieras que no vas a coger sustain ¿Me entendéis? Entonces No es malo Aunque yo Con B Suelo preferir Banshee Entonces El solari Es buena idea Sobre todo si tiene un equipo Como este Tío Este que tiene Es ideal Para un solari La verdad Es ideal Y es lo que vamos a comprar Un solari Pero primero nos vamos a hacer Un poco de armadura Tiene truble por el otro Vamos Bueno Ellos pueden pusear No creo que venga Nidalee Está ahí abajo O sea Puedo hacerlo solo perfectamente Si Nidalee Bueno Estuviese por aquí Haciendo alguna trama O lo que sea Alguna lanza o algo Lo podía intentar Pero es mejor que puse en ello Es que hemos creado Superioridad numérica ¿Sabéis lo que os quiero decir? Yo cojo esto rápidamente Y vuelvo Incluso el varón Podríamos haber hecho Teniendo al Jhin Que baja de adete 7-3 Hacemos un varón Con la minka Más lo W de B Voy a quedarme aquí ¿Vale? Que el inhibidor Lo haga mi equipo Vale El push es bastante bueno Abajo lo tenemos ¿Eh? El push Abajo tenemos El push de los minions Tenemos un push De la hostia Aquí con los minions Tío No viene nadie Bueno Pues nada Tiene un pin ahí No voy a poder parar Para romperlo Se les ha ido la olla Tío Podríamos haber hecho La otra torre La de abajo Perfectamente además Teníamos un push Muy bueno Muy favorable Por arriba Por arriba Por arriba Jhin hijo Vale No me hagas Ni puto caso La gente Que puta manía Tiene de huir Y no ver el mapa Se ponen nerviosos Lo que sea Voy a huir Coño Mira el puto mapa Desgraciado Eso te salva la vida Bueno Podemos hacerlo Lo que pasa Ojo Que esta tía La trincamos Esto es increíble Podéis ayudarle Tenemos aquí Un puto varonín Mira el truble El truble es tonto No es más tonto El tío Porque vamos Porque no juega al revés O sea No entiendo Bueno Bueno Vamos a ver Con una Vayne Yo prefiero esto ¿Vale? El Randuin Vamos a vender esta mierda Y vamos a pillar El Solari Como os he dicho El Solari Lo empezaría por aquí La verdad Por el CDR Que es justo lo que necesitamos Y nos da vida Bueno El Randuin ahí Gente Vamos Lo legend Lo legend Madre mía Casi la lía Vaya hostia la va Adiós Adiós Nidalee Está pegando La puta La gorra ¿En serio? Gigi Se lo dejo ahí Calentito Tienes muerto Muerto está Mírale Uno de vida Vaya tela Vaya tela Si es que no aprovechan Gente Las cosas que les doy A uno de vida Lo tienes ahí Vamos calentito ¿Quién ha metido el Solari? Uh La ha pillado La ha pillado En el charco Ha sido buenísimo La ha pillado en el charco Con la W ¿En serio? ¿Se puede hacer eso? ¿Le ha hablado antes ¿No? De que tira el charco Creo que sí Que le ha hablado antes Pero es increíble Lo ha pillado justo En el charco Ahí se ha quedado Quitecito Con la W Bueno Ha estado bien Es lo que os digo Que la B está De puta madre Gente Con esta Trinity A mí me gusta Un poquito más Que la anterior Mira que la anterior Era buena De vez en cuando Soltabas un Critiquín Y te emocionabas ¿No? Pero realmente Lo que es bueno De esto Es el 20% CDR Es brutal Yo ya os digo Que con el Solari Ya lo tienes Y entonces Estás haciendo El 20% O sea el 40% De CDR Lo estás haciendo Con 3 ítems Es que es Una ventaja enorme Para un personaje Como B Incluso lo puedes hacer Tranquilamente Eh Con 2 Si te metes Un 10% En runas Aunque eso Ya no se lleva Mucho Ya sabéis Que el tema De la Del enfriamiento En runas Ya no se lleva Tanto ¿No? Pero No es mala idea Quiero decir Si tienes claro Que no vas a pillar Que no vas a pillar Más de un 30% En tu build Con Trinity Guerrero Y todo lo demás Lo vas a pillar Pues por ejemplo Si necesitas algo Resistencia mágica Banshee Todos los demás ítems Que te vas a poner Pues estamos hablando De ítems Como el Sobre Maleficios Que se convierte Luego en Malmortius Que luego puedes Pillar ítems De ofensivos Como la Coraza del Hombre Muerto Que es buena La La esta Joder lo diré La La que nos hemos hecho nosotros La Randuin Que para una Bain Es muy buena también O sea Ahí te sabes Que no vas a pillar Ese 10% Yo siempre haría O intentaría Hacer con B Un 40% Pero No es mala idea Dejarla en un 30% Quiero decir No es mala idea Para nada Dejarla en un 30% De CDR No me parece Malo Pero yo siempre voy al 40% Porque creo que es una ventaja Incluso Estuve jugando a Wills Cuando salieron los nuevos talentos No se si lo recordáis De un 45% De CDR Por el tema del talento ese Que te da un 5% extra Y todo el rollo Y me encantaba Entonces bueno Es un campeón que Creo que está muy bien Con esa nueva Trinity Muchísimo mejor que antes Y sigue estando Destroyer ¿Cuál es el problema de B? Pues el problema es que No está en este meta O sea No está en este meta El otro día Con el vídeo de Karim Os comentaba el tema De los tanques De que Ahora mismo El top 1 al 6 O sea El top 6 del juego Son tanques Que van a daño O tanques que Van tanques Pero tienen tanto daño Que no hace falta Que te buildes nada de daño Como por ejemplo Skarner Entonces Es así O sea Skarner, Bolívar Pues se hacen full tanque Y pegan igualmente Karim ahora mismo Es un tanque Pero te lo haces a daño Y revientas Amumu es un tanque Te lo haces a daño Y revientas O sea Es que está así el tema Gente Es como Está ahora mismo el juego Había otro por ahí Pero no me acuerdo de cual Y Había dos más Y bueno Los asesinos Pues por desgracia Estaban ahí fuera Vi no es una asesina ¿Vale? No es una asesina Pero Vi Dejó de ser tanque Hace bastante tiempo Y se convirtió en un off tanque Es algo así como un jarvan Exactamente lo mismo ¿No? El jarvan No es tanque tampoco Es un bruiser A estos personajes Se le llaman bruiser Golpeadores Esos personajes que están ahí Pegándote Que te van a hacer daño Si te pillan Pero que no son Full full tanque ¿No? Que los puedes bajar Entonces claro La temporada pasada Tuvimos una gran ventaja Porque le metieron A los personajes Como los bruiser Un montón de ítems Para estar dentro De una batalla ¿No? Metieron Recuerdo que La hidra titánica Metieron ese tipo de ítems ¿No? Que hacen que Que el personaje Puede aguantar mucho La coraza del no muerto No sé si lo recordáis Al principio de esta temporada Y tal Son ítems que potencian Mucho los personajes Como este Pero Se ha ido turnando A lo que estáis viendo ahora Maestrías enfocadas a tanque Tanques que Hacen mucho daño Con ítems de tanque Porque los ítems de tanque Ahora mismo Son los más rotos del juego Estamos hablando De la capa de fuego Está rotísima Estamos hablando Del rostro espiritual Está de puta madre Con ciertos personajes La hidra titánica La han tenido que nerfear Y el nerfeo fue brutal O sea Quitarle 15 de daño De lo rota que estaba Porque un nerfeo A un ítem Suele ser Le vamos a quitar 5 de daño Le vamos a quitar 3 Le vamos a bajar Un 5% de la velocidad No, no A la hidra titánica Le borraron de golpe 15 de daño Porque es que era Rotísimo Entonces bueno Ese tipo de cosas Pues evidentemente Se notan Y campeones Bruiser Estaban muy bien antes Pero ya no Es así de simple Entonces por mucho Que yo os diga Que está muy bien Así con Trinity Y que es un personaje Que a mi me encanta Que mete muchísimo Destroyer La verdad es la verdad Y es que no está Dentro de este meta Vale Es así de simple Entonces bueno Personajes como Li Xin incluso Que siempre ha sido Uno de los favoritos De todos los junglers Siempre ha estado ahí En todos los metas Y tal Ya tampoco se juega O sea es que ya lo sabéis O sea no se juegan Li Xin No se juega Jarvan No se juega Vi No se juegan personajes Que son notables Sobresalientes en la jungla Pero que es que ya Hay que jugar tanque Y punto Vale Incluso Kindred Que era uno de los Que estaba dando Bastante El do de pecho Tengo otra W doble Y a tomar por culo Pero le bajaron Muchísimo el daño Le subieron los escalados Con lo cual Si te hacías Daño Pues pegabas más Y te hacías tanque Pues ya no era para tanto Entonces la gente Se empezó a hacer La vid destroyer Yo el que más Porque estaba todo el puto día Con ella Pero es cierto Que es un personaje Que ha bajado bastante Y es lo que hay Nos tenemos que adaptar Los tiempos Nos tenemos que adaptar Los metas Y evidentemente Esta temporada Pues igual que había Temporadas de asesinos Pues Y hay temporadas de bruiser Y hay temporadas de no se que Pues ahora mismo Estamos en una temporada De tanques Otra vez Por mucho que me pese a mi Que bueno Que es mejor que la temporada De tanques support Porque una temporada Que era la de los tanques support Que creo que fue la tercera Si no me equivoco O la cuarta No, fue la tercera La cuarta fue la de los asesinos Creo Si, creo que si Eh Fue la quinta Esta es la 6 Si, fue la quinta La cuarta La de los asesinos Creo, ya ni me acuerdo Bueno, el caso Que hubo una temporada Que se jugaban Los Los estos Los junglers support No se si lo recordáis Que eran los Los Por ejemplo Nautilus Full Items De support Eh Alistar Jungla Y full support O sea Ese tipo de cosas Que eso si que era asqueroso Pero bueno No está mal De todas maneras Ya os digo que Que ahora Prefiero este Que ese Que os estoy comentando Pero aún así La verdad es que No estamos en una buena época Para este tipo de campeones Bueno Daño Pues la verdad es que Gin y Annie Han reventado Porque han estado Todas las dos hostias Truble evidentemente Nos iba a ganar De hecho yo pensaba Que iba a quedar Truble primero Porque ha estado Todo el rato Dándose dos hostias Con Vladimir Y bueno Vladimir el roto Que ya os lo he dicho Que está rotísimo Y os digo una cosa Este tío es malísimo Por mucho que sea Maestría 7 Este tío es malo De cojones Con Vladimir Es que yo no le he visto Tirar un Zonia Ni hacer un movimiento Bueno Ni nada Yo he visto Vladimir Que no hay quien los mate Ahora mismo Vladimir Está así también Y bueno Y encima jugando Con la ventaja De Lignite Que tiene kills Por eso Porque está jugando Con la ventaja De Lignite De todas maneras Vladimir ahora Con esta maestría Tío Es una burrada Pero si le quitas Esa maestría Le pones otra maestría De daño Que también se juega Y le pones Fantasmal En vez de Lignite Flipas también en colores Porque es como El Twisted Fate Que se juega con Flash Y con Fantasmal No hay quien lo mata Es imposible matar Entonces bueno Y nada más chicos La build es esta La que estáis viendo La nueva trinite Que a mi me encanta Creo que es mucho mejor Guerrero evidentemente Las botas suelen ser Botas de velocidad 3 Como estas Botas de rapidez Pero sinceramente Con el equipo que tenía No se os ocurra Comprar esas botas Porque estamos hablando De un equipo No ya el CC Sino el daño mágico Y esto mitiga mucho Sobre maleficios Estaba clarísimo Y por último ítem Me iba a hacer Un Solari Porque teniendo Tres personajes De daño mágico Tres y medio Vamos a decir Porque tenía un tres Realmente Eso le da Muchísima Muchísima ventaja A tu equipo Un Solari En una teamfight O sea Ahí lo revientas Y bueno Maestrías y runas Supongo que ya lo sabéis De más Cuáles uso Las de B Que son las de siempre Y las de Y esta es mi rama Que uso con B ¿Vale? Podéis usar La rama tanque Aunque yo no os la aconsejo Sinceramente Es una gilipollez Que juguéis una B Os lo digo de verdad Es una gilipollez Que juguéis una B Con rama tanque Es una tontería Como un puto castillo Por mucho que os guste B Si os gusta B La vais a jugar así ¿Vale? Porque es como se disfruta Y como rinde Y como rinde Vuelvo a explicarlo Y como rinde Como está bien Como lo peta ¿Sabes? Como revienta Y como realmente Puedes cargilar partidas Con ella Por mucho que haya Un meta de tanques Y tal Te puedes sacar la polla Y reventar a todo el mundo Con B Porque es un personaje Que está bien Y en ciertas partidas Puedes reventar De hecho aquí Lo hemos reventado Pero Si jugar la tanque Es una gilipollez ¿Por qué? Porque tanque No le vas a hacer El mismo daño Que todos los que hay Por delante de ellas Así es simple Entonces Si queréis jugar Una B tanque Coño Júgate un Bolivar Que quieras que no Salvando la distancia Es parecido ¿No? También persiga a los enemigos Los coge Los echa para atrás O sea que Quiero decir Que es más o menos El estilo Y pega el doble que vi Siendo tanque Insisto Entonces bueno Por eso digo que Yo usaría esta runa siempre ¿Vale? Y nada más chicos Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chao